El Museo Abierto de Bogotá amplía las zonas bajo puente con la Maratón de Arte y Graffiti, Expresión y Cultura Urbana para impregnar a la ciudad de color. Las tres intervenciones desarrolladas por IDARTES y el Instituto de Desarrollo Urbano se realizaron en la Autopista Norte con calle 183, la NQS con calle 72 y la NQS por la calle 68, buscando llenar de vida y color estas zonas que han sido afectadas por la inseguridad, las basuras y el abandono. Con el fin de recuperar el espacio público en las zonas bajo puente y que se permita el uso y disfrute por parte de la ciudadanía a través de la recuperación de estas zonas. 70 artistas participaron de esta Maratón en la que hubo más de 310 millones de pesos en estímulos, que tendrán como resultado la entrega de estas zonas a la comunidad en un recorrido de apropiación el 14 y 15 de diciembre con inscripción previa en los canales oficiales de IDARTES.